¿Quién ganaría hoy las elecciones generales en España? Lo que sabemos con los datos publicados hoy en la encuesta del CIS es que el bipartidismo del PP y el PSOE se tambalea con la presencia de Podemos, que es la fuerza más votada entre las 2.480 personas consultadas en esa macroencuesta. No obstante, con la estimación que ha hecho el CIS con todos esos datos, nos dice que el Partido Popular ganaría las elecciones seguido del PSOE y de la formación de Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esperados, sin duda, esos datos del CIS que se han recogido en 239 municipios de 50 provincias. Las encuestas se realizaron cuando afloró el caso de las tarjetas black, las tarjetas opacas de Caja Madrid, pero nada se sabía entonces de los casos de corrupción política con la trama púnica. La corrupción tras el paro es la segunda preocupación de los españoles, según el CIS. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Entre los líderes mejor valorados del CIS, la mejor, la diputada de Queroa Bay, Usoe Barcos y el peor, Carlos Salvador de UPN. No figuran en la encuesta los portavoces en el Senado como María Chivite, que es desde ayer la nueva secretaria general del PSN, al menos de facto en espera de su proclamación en diciembre. Y ya habla como cabeza visible de su partido. Yo salgo a jugar este partido a ganar y tengo un equipo para poder hacerlo. Así que el nuevo Partido Socialista de Navarra va a por todas. Sé que es difícil, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Hoy hemos conocido un nuevo proyecto que se pondrá en marcha el año que viene en Navarra y que pretende mejorar la atención al ciudadano en la administración foral. Afecta a toda la estructura de los funcionarios navarros e implicará que se van a poner objetivos y se van a medir los resultados. Todo para aumentar la satisfacción de los ciudadanos con el servicio que presta la administración. UPyde pide a la Fiscalía de Navarra que abra diligencias para investigar si en Caja Navarra existieron tarjetas opacas como las descubiertas en Caja Madrid. El gobierno foral niega que hayan tenido ni los actuales ni anteriores consejeros. Y en funcionamiento dos de las cinco plantas del remodelado y ampliado pabellón C del complejo hospitalario 58 nuevas habitaciones destinadas a servicios de oncología o hematología, entre otros. La consejera Vera dice que la reciente rotura de tuberías está dentro de lo normal. Y esta que ven es la primera nevada de la temporada de otoño. Belagua ha recibido nieve en las últimas horas, al igual que en el resto del Pirineo. Las temperaturas seguirán siendo bajas en los próximos días. Y después de que anoche Magna Navarra quedara apeado de la Copa del Rey de Fútbol Sala, hoy es el turno para el Beti Ana y Tasuna. Los navarros se van a estrenar en el torneo del CAO visitando al Villa de Aranda en una eliminatoria de octavos de final a partido único. Ambos equipos ya se han visto las caras. Esta temporada fue en Pamplona y el partido finalizó con empate a 30. El CIS dice que las elecciones generales, si se celebrasen hoy, las ganaría el Partido Popular, segundo quedaría el PSOE y tercero sería Podemos. En cambio, las posiciones de los tres cambian con respecto a las contestaciones de voto directo en el que la formación de Pablo Iglesias es la más votada. El CIS diferencia entre el voto directo o la respuesta espontánea a la pregunta de a quién votaría usted y la estimación final que calcula que recibirá cada grupo. Según esta diferencia, el Partido Popular ganaría las elecciones con un respaldo del 27,5%, seguido del PSOE y de Podemos, ambos por encima del 20%. Pero si miramos el voto directo, los de Iglesias se sitúan por primera vez al frente de las respuestas de los ciudadanos. El PSOE es segundo, mientras que el PP es tercero. La fuerza que coge Podemos la sufren sobre todo Izquierda Unida y UPyD, que retroceden en la estimación de voto con respecto a los anteriores barómetros. Los dos se quedan por debajo del 5%. En Cataluña se impone convergencia con un punto y medio de ventaja sobre Esquerra, al que le sigue de cerca Ciudadanos. En cuanto al resto de fuerzas que componen el Congreso, la encuesta recoge un apoyo del 0,1% para UPN y nulo para Gueruabay. Usué Barcos se convierte de nuevo en la portavoz del Congreso mejor valorada, con una nota que supera el 4%, si bien solo la ha valorado menos del 10% de los encuestados. El conocimiento que se tiene sobre Carlos Salvador es aún menor, del 6%, y su puntuación es de 1,77, la más baja de todos los portavoces. Pedro Sánchez se convierte en el líder nacional mejor valorado por delante de Rosa Díez, Cayo Lara y Mariano Rajoy. El presidente obtiene un 2,31. El CIS realizó la encuesta a 2.480 personas entre el 1 y el 13 de octubre, antes de la operación púnica y cuando se supo de la existencia de las tarjetas opacas en Caja Madrid. Pues precisamente la corrupción sigue siendo el segundo problema para los españoles después del paro. Las preocupaciones de índole económica permanecen en tercer lugar, aunque pierden peso. También desciende la preocupación por los políticos y los partidos en cuarta posición. La encuesta realizada durante la crisis del ébola muestra un leve incremento de la inquietud por la sanidad. Le sigue la educación, los problemas de índole social, los recortes, los problemas relacionados con la calidad en el empleo y los nacionalismos. El 82% de los españoles cree que la situación económica es mala o muy mala, solo un 1,3 sostiene que es buena y el 16 la ve irregular. Tampoco son optimistas los españoles ante la situación política, el 80% califica de mala o muy mala la situación del país. Pues ya es, al menos de facto, la nueva secretaria general del PSN, María Chivite, afirma que el tiempo de UPN ya ha acabado y frente a ello plantea un Partido Socialista renovado, más transversal y participativo. Será nombrada formalmente el 13 de diciembre, pero la nueva secretaria general del Partido Socialista de Navarra ya se ha puesto a trabajar. Yo salgo a jugar este partido a ganar y tengo un equipo para poder hacerlo. Así que el nuevo Partido Socialista de Navarra va a por todas. Sé que es difícil, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible. Chivite dice que el tiempo de UPN ya ha acabado. Valorarán el proyecto de presupuestos del Gobierno, pero a priori no les gusta. Siguen en la misma línea de otros años, no hay apenas cambios de recortes. Frente a eso plantea un PSN más transversal y participativo, con novedades internas como la Secretaría de Militancia y Agrupaciones. Un proyecto participativo, abierto, social, socialista, de izquierdas, que dé un giro a la política económica, que cuide sobremanea los servicios públicos y que tenga como eje principal y fundamental a las personas. Lo que no ha decidido de momento es si habrá cambios en la portavocía del Grupo en el Parlamento, ostentada por Roberto Jiménez. UPIDE ha entregado hoy en el Palacio de Justicia de Navarra una solicitud a la Fiscalía para que habrá diligencias e investigue si ha habido uso de tarjetas opacas en Caja Navarra. Y lo hace después de que el Fiscal General del Estado haya visto indicios de que las tarjetas Black se han podido extender por las cajas de las comunidades autónomas. Para ello la formación se basa también en las propias declaraciones de los imputados en el caso Bankia, como Rodrigo Rato o Miguel Blesa, que aseguraban que su uso era una práctica extendida en las cajas de ahorro. Una de sus bases defensivas era que era una práctica extendida y común en el resto de las cajas donde los políticos tenían una gran intervención. Y el caso de Navarra es tan evidente que mi partido ha propuesto solicitar al fiscal que investigue. El fiscal tiene que investigar este apartado concretamente, que no se investigó en el momento que se centró toda la investigación en el asunto de las dietas. Y mientras UPyD pide explicaciones para que se investigue si ha habido uso de esas tarjetas opacas, en Caja Navarra el portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muñán, ha dicho que puede negar con contundencia que han tenido acceso a ese tipo de tarjetas. Ni estos consejeros de este Gobierno ni los de los anteriores han tenido acceso a ese tipo de tarjetas. Los trámites en la Administración Foral serán más accesibles y eficaces. El Gobierno ha presentado un nuevo sistema general de gestión que se va a implantar a partir del próximo año será un método único para toda la estructura de la Administración. El objetivo es hacer una Administración Foral accesible, simplificada y eficaz para satisfacer a los navarros. Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, tras la sesión de Gobierno de hoy. Se trata de un sistema general de gestión con objetivos definidos y medibles, que no solo mejorará los trámites administrativos, sino que también orientará esa labor hacia la consecución de resultados. Esperamos que sea un salto cualitativo en beneficio de la ciudadanía y de una Administración mucho más productiva, adecuada, como siempre se ha hecho en Navarra, a una gestión excelente en materia de función pública y en materia de respuesta al ciudadano. Este sistema con cinco ejes de actuación han definido es innovador, homogéneo y global porque se implantará en todas las unidades administrativas del Gobierno de Navarra. Ahora este documento se remitirá para su visto bueno a la Comisión Foral de Evaluación del que forman parte, entre otros, representantes de los sindicatos mayoritarios y la Fundación Navarra para la Excelencia. En esta sesión de Gobierno también han aprobado un decreto foral que incluye una nueva regulación del IVA, que exime a empresarios y profesionales de hacer declaración de resumen anual. A partir de ahora ya no tendrán que hacer esta declaración anual, puesto que la Administración ya cuenta con la información por otros conductos de esas obligaciones tributarias. Una normativa posterior determinará las condiciones y concretará las características de los beneficiarios. Y el grupo Azcoy enregistró un beneficio neto cercano a los 900.000 euros en los nueve primeros meses del año. La factoría Navarra mejora los datos respecto al mismo periodo del año anterior, en el que experimentó una pérdida de 1,8 millones de euros. La mejora, dice el grupo, se debe al aumento de ingresos por nuevos productos y refleja ya los indicios de recuperación del negocio tras varios trimestres en negativo en todas las áreas del grupo. Pues el sector del agro es uno de los que mejor ha resistido la crisis y ahora necesita que se siga apostando por él. Las instituciones y las entidades financieras lo saben, prueba de ello es que la Caixa, por ejemplo, ha puesto en marcha AgroBank, una línea exclusiva para este tipo de clientes. El propio director general de CaixaBank ha querido explicar en primera persona a los profesionales del campo navarro lo importantes que son para la entidad. Si algún sector se ha caracterizado por la estabilidad, por la no destrucción de empleo, por la creación de Producto Interior Bruto, ha sido el sector primario. Uno de los grandes baluartes que ha tenido esta tierra en estos últimos años donde las cosas no han ido tan bien. Y con este panorama la Caixa quiere con AgroBank ofrecer un trato especializado a los profesionales del agro, con nuevas propuestas e información continua del sector, pero también con un trato personalizado en las oficinas seleccionadas para, por ejemplo, ayudar a los clientes a tramitar las ayudas de la PAC o que los agentes puedan desplazarse a sus empresas o cooperativas. En Navarra, por el peso de la industria agroalimentaria y de la industria del sector primario, es uno de los territorios donde tenemos una posición relevante. Tenemos 30 oficinas de AgroBank. Con esta apuesta, la Caixa además pone en marcha una línea de créditos que ofrecerán en Navarra más de 85 millones de euros para proveer a estos clientes de liquidez inmediata. Y el BBVA ha presentado hoy sus previsiones económicas para 2015, que afirma que la recuperación continúa al ritmo previsto y que el año que viene España crecerá un 2%. Significa eso una rebaja de tres décimas respecto a su anterior previsión, debida al estancamiento de los principales países de la zona euro. Aún así, dicen, España va a seguir creciendo bastante por encima de la media. Benjamín López, Madrid, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Hoy hemos conocido el informe del BBVA sobre la situación de España, que es bastante optimista, sobre todo si lo comparamos con las cifras que nos llegaban ayer desde la Unión Europea. Dice el BBVA que la economía española crecerá un 1,3% este año y en torno al 2% el año que viene, y eso a pesar del estancamiento de nuestros socios europeos. Navarra no sale nada mal parada en este informe. Navarra es una de las regiones españolas que menos afectada se verá por el estancamiento de la economía europea durante el año 2015. Lo afirma el estudio del BBVA presentado hoy en Madrid, que explica que la comunidad foral está mejor preparada que otras para exportar porque tiene una mayor diversificación de mercados y productos y además se beneficiará de la presumible depreciación del euro frente al dólar. Ahora lo que ocurre es que en lugar de tener, en lugar de que la apreciación del euro sea un viento de cara al crecimiento de esas exportaciones, pues es un viento a favor. En lo que respecta a España, la previsión del BBVA es positiva. La fiebre que padece la economía de la zona euro no ayuda, pero en España no pasará de un simple catarro. A pesar del estancamiento de Europa y de ese entorno más complejo que veíamos al inicio de la presentación, la recuperación de España continúa con un crecimiento que se estabilizará en el entorno del 2% en el año 2015. El estudio no tiene en cuenta cómo podría afectar a la economía el nuevo escenario político que dibuja la encuesta del CIS y que sitúa a Podemos como tercera fuerza. Eso sí, advierten de que no hay fórmulas mágicas. Respecto a la corrupción, aunque tampoco se valora directamente su impacto, los analistas la ven como un lastre para el crecimiento económico. El pabellón C del complejo hospitalario de Navarra lleva un lavado de cara, aunque su superficie útil es algo más de 14.000 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas esta semana. Dos de ellas han sido abiertas. El pabellón C nos abre sus puertas y lo hace de forma renovada. Desde esta semana, 58 nuevas habitaciones para la hospitalización se suman a la remodelación completa del edificio que ha supuesto una inversión total de 23 millones y medio de euros. Son nuevas instalaciones que están muy bien preparadas para poder dar una mejor calidad en la asistencia a nuestros pacientes y también, desde luego, para que nuestros profesionales puedan trabajar en unas mejores condiciones. La tercera planta, dedicada a los servicios de hematología, digestivo y reumatología, cuenta además con ocho habitaciones para el aislamiento en casos de trasplantes de médula ósea. La segunda estará dedicada a pacientes con cáncer y servicios de endocrinología que hasta ahora se despachaban en diferentes pabellones. Desde ahora podrá darse un nuevo uso a estas antiguas instalaciones. Se ha hecho una redistribución con los espacios libres que han quedado de los servicios que han venido aquí, una redistribución de todas las unidades, prácticamente de todas las plantas. Con estas dos plantas quedarían pendientes aún la entrada en funcionamiento de la actividad de cirugía ambulatoria en la planta baja y la nueva UCI en la primera prevista, eso sí, para el próximo 2015. La consejera de Salud que ha vuelto a hacer referencia a las roturas de tuberías que esta noche también se han producido en el pabellón C, reitera que se trata de algo común y está dispuesta a explicarlo en el parlamento. Si me llaman tengo que ir, otra cosa es, bueno, pues el sentido que tiene o la información que pueda facilitar, pero claro, claro que iré. Son muchísimos metros de tuberías los que hay en el complejo hospitalario y en este año pues en todos esos miles de metros ha habido cuatro fugas, han coincidido dos en dos días y además en las instalaciones nuevas, pero en cualquier caso entran dentro de lo normal. Y el paso diario de casi 20.000 vehículos por la autovía del Ebro, la A68, ha terminado desgastando varios kilómetros de esta vía entre Castejón y Fontellas, en los que ya se está actuando para mejorar el firme. A pie de obra se encuentra nuestra compañera Merche Añón. Merche, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Pues con estas obras se mejorarán ocho kilómetros de esta autovía del Ebro, la A68, que hoy ha visitado la presidenta del gobierno foral, Yolanda Barcina. En concreto, estas obras mejorarán el firme de esta vía por la que pasan a diario 17.000 vehículos, 5.000 de ellos pesados. Comenzaron el pasado mes de octubre y tienen dos fases. Una primera, esta que vemos, en la que se parchearán varios baches a lo largo de cinco kilómetros de vía entre Castejón y Fontellas y otra más importante en el tramo de la denominada variante de Tudela en la que se acometerá la reforma total de tres kilómetros de asfalto. El coste total de estas obras, que acabarán a inicios de diciembre, es de 1.300.000 euros. La presidenta del gobierno foral, Yolanda Barcina, ha destacado la importancia de esta actuación por la cantidad de vehículos que pasan a diario por aquí. Es una de las carreteras con mayor tráfico de vehículos pesados, pasan más de 4.000 vehículos al día y se ha producido un deterioro que requiere esta rehabilitación integral de este tramo y también de la variante de Tudela por los años que tiene desde que se puso en funcionamiento. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La plantilla de Osasuna continúa preparando el duelo del sábado en Los Pajaritos con un objetivo claro, enlazar su segunda victoria consecutiva después de doblegar al Betis. Los rojillos ansían encadenar dos triunfos que les acerquen a los puestos de play-off de ascenso a primera división y a la vez les alejen aún más del descenso. Al contrario que en el próximo duelo, en casa, ante el Ponferradina, Urban va a contar con todos sus efectivos, entre ellos Nekunam, que se afianza en el centro del campo. El año que jugó aquí con Osasuna, siempre nosotros no estuvimos el equipo favorito para ganar, por eso defendemos muy bien y hacemos como un equipo de nuestra casa, jugamos con nuestra manera y defendemos bien y intentamos ganar en casa. Pero ahora estamos equipo favorito para ganar. Bueno, no todos los partidos, pero algunos partidos sí que somos favoritos para ganar, por eso es otra cosa. Y el Betis de Anaitasuna no quiere correr la misma suerte esta noche. El conjunto de Iñaki y Anid se juega el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey de Balomano. Los navarros visitan al Villa de Aranda que pretenden derrotar en partido único. Ambos conjuntos ya se han enfrentado esta temporada. Fue en la cuarta jornada de liga el pasado 29 de septiembre. Villa de Aranda y el Betis de Anaitasuna empataron a 30 en la catedral. Ellos de alguna manera ya saben cómo puntuar contra nosotros y nosotros tenemos que ver efectivamente en un partido como este que tenemos que ganar. Entonces hay que jugar un poco con esa presión de tener que ganar lo mismo que ellos. Los octavos de final de la Copa del Rey se disputan a partido único y en este caso en la localidad burgalesa. Es una muy buena pista para jugar, pero también si las cosas no van saliendo, pues bueno, ya se vio por ejemplo ahora sí en liga contra Cuenca que por ejemplo perdieron en casa al final y bueno, pues también eso puede ser una de las bazas que podemos tener nosotros. De pasar, la siguiente eliminatoria a los cuartos de final se disputarían en febrero y en junio una posible Final Four. A todos nos gustaría vivir y más a mí como entrenador, que no lo he vivido nunca, pues una Final Four, sí, pero bueno, yo creo que para todo eso hay que ir paso a paso y veremos. Mañana es un partido que, bueno, pues que puede salir de frente o de cara y sacando el resultado, ojalá o sin sacarlo, al final tienes que seguir en la competición y tienes que ir, lógicamente, al gran objetivo que es la liga. Eso no quita que mañana tengamos que ir a ganar, que no pensemos más que en ese partido y que a partir de ahí, pues Dios quiera que se abra otra expectativa de dos partidos y por qué no, si todo va bien. Después del parón de la Sobal de este pasado fin de semana, Ana Itasuna afronta este duló mirando de reojo la visita a la pista del colista, el Balomano Aragón, del próximo domingo en Zaragoza. Y ayer se reabrió el Palacio de Hielo Ártic, situado en Huarte, unas instalaciones que junto al Centro Deportivo Cubo Spa Sport llevaban cerradas desde el pasado mes de julio. Problemas entre el ayuntamiento propietario de las instalaciones y la antigua concesionaria provocaron un contencioso. Una nueva concesión a otra empresa ha permitido el inicio de las escuelas deportivas de hockey, hielo y patinaje artístico. Y las primeras nieves han llegado también a las estaciones de esquí de Cerler, Formigal, Panticosa, así como a las de Teruel, Jabalambre y Val de Linares. En Cerler la nieve ya cubre las pistas de esta estación del Grupo Aramón, así como también en Formigal. Este es el aspecto que presentan en la actualidad. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Las buenas temperaturas y la ropa estival son ya cosa del pasado noviembre. Ha llegado con un descenso brusco de las temperaturas que ha ocasionado la caída de los primeros copos de la temporada en algunas zonas del Pirineo, Navarro y Aragones. Dice la sabiduría popular que por todos los santos nieve en los altos y así ha sido. La nieve ha hecho ya acto de presencia en algunos lugares de la península. La primera, la primera. Tiempo loco el de estos últimos días en los que parece que finalmente hemos dicho adiós al ya conocido como veroño para dar paso directamente al invierno. Hasta el día 2 en la playa llegar aquí, esto es impresionante. Ayer andábamos en manga corta. Estaremos a menos 1, menos 2. Navarra ha visto caer su primera gran nevada que ha cubierto las timas más altas del Pirineo. La estación de esquí de Belagua presentaba ya este aspecto, un manto blanco de unos 10 centímetros de espesor que se notaba en montaña y también en las carreteras como esta que conduce a Francia. Pero el Pirineo Navarro no ha sido el único en vestirse de blanco. El Aragones comparte estampa con su comunidad vecina, una nevada que muchos no esperaban pero que no ha sentado nada mal. Estoy encantado. La alegría de que ya llega la nieve, la temporada. Es más bonito que la Navidad porque ya vas disfrutando antes de que venga ya toda la gente. Y la nieve continuará siendo protagonista estos días en una cota de unos 1.300 y es que la entrada de este mes de noviembre ha provocado un descenso brusco de las temperaturas pasando de la manga corta al abrigo. Y este sábado, 8 de noviembre, Baluarte acoge una de las óperas más famosas y representativas del repertorio. Caballería rusticana de Pietro Mascagni nos traslada a la Sicilia más rural del siglo XIX para sumergirnos en una historia de amor y desamor en la que, claro, la venganza va a estar también muy presente. Es una ópera que llega a Navarra promovida por la Asociación Gallare, Amigos de la Ópera y por Baluarte para ofrecernos una fotografía de la realidad de la época en una obra operística magistral. Hemos preparado esta ópera tal y como la concibió su autor Pietro Mascagni, es decir, para ser representada de manera independiente como el día que se estrenó en Roma en 1990. Y hemos querido añadir el famoso prólogo de Ipayachi, de León Caballo, ¿por qué? Porque es una forma de introducir al público en el mundo berista de caballería, una especie de manifiesto que anuncia al público que no va a presenciar un teatro convencional, sino una fotografía de la realidad, risas, llantos verdaderos, acciones cotidianas, en definitiva, berismo. Rusticana de Pietro Mascagni, en Baluarte este próximo sábado 8 de noviembre. Así nos vamos, así ponemos punto final a este espacio de noticias. Más información a las ocho y media con Fermín Las Peñas, a las cuatro de la tarde a Maya Maydenay, Baitia, con el programa Me Importas Tú. Feliz tarde a todos. Más información a los que nos hagan a la tarde 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 a la